Este año, igual que los anteriores, la consola a la que más tiempo he dedicado ha sido con diferencia a 3DS. Y de todos los juegazos que han salido para ella, mi número uno sin duda sería Fire Emblem Fates, un juegazo monumental con sus tres inolvidables campañas. Mis otros favoritos para 3DS también han sido Ace Attorney, Spirit of Justice, Shin Megami Tensei 4 Apocalypse y el remake de Dragon Quest VII. Además de eso, en Wii U también ha habido un juego que me ha gustado mucho, el Tokyo Mirage Sessions. Y bueno, la verdad es que también este año por fin he adquirido la PlayStation 4, pero he estado tan ocupado con 3DS que apenas he tenido tiempo de jugar todavía mucho con ella. La verdad es que para mí lo peor todos los años es lo mismo, que es no tener tiempo de jugar a todos los juegos que me interesan. Pero aparte de eso, si tuviera que decir algo, pues me parece una lástima que todavía no se sepa nada de la llegada a Europa de juegos como Fire Emblem Fates, Satorney, ni de Inazuma Eleven Go Galaxy, que son juegos de 3DS que salieron hace tiempo en Japón y me gustaría ver también aquí en Europa. Pues la verdad es que ya estoy jugando a uno de los juegos que más me interesan para principios de año, que es el remake de Dragon Quest VIII para 3DS, uno de mis juegos favoritos de la historia, ahora en formato portátil, y estoy preparando ya el análisis de este juego que sale el 20 de enero. Y bueno, por supuesto también mis mayores expectativas del año son para Nintendo Switch, que dentro de muy poco sabremos muchas más cosas y estoy deseando ver los juegos que van a anunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!